Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio del ProCyclist Mode del PCM 2015, y bueno, estamos en el Istrian Trophy, que bueno, estamos en la primera etapa, que es una Krono, y bueno, ya han salido casi todos, queda aquí tan solo un Ayrans y nosotros por salir, que bueno, un Ayrans ya ha salido, que va ahí delante, a ver, si me dejan ponerlo, no me dejan, pero bueno, nuestros compañeros, pues el que mejor ha quedado, no sé si va a salir aquí, bueno, por aquí está Robredo, que lo acabo de ver, a ver, se me ha ido esto para arriba, porque cada vez que sale un corredor se va para arriba, pero bueno, por aquí está Robredo, aquí está Cuerpo también, así que bueno, no lo están haciendo demasiado bien, que digamos, aquí Cuerpo está el 42, que creo que es el que está más arriba en la clasificación, y bueno, los equipos no hay ninguno de estos de World Tour, son todos continental, así que para nombrar buenos corredores no creo que haya que hacerlo, porque la verdad es que si los hay no los conozco, así que bueno, esta es lo que sería la contrarreloj, sale por aquí y terminará aquí, no sé por qué pone aquí más hacia atrás el mapa, pero bueno, nosotros somos el último en salir, no sé por qué será, porque somos el líder del mejor equipo, que sería el Burgos, que bueno, lo dan como mejor equipo aquí, porque el que sale siempre primero, pues se supone que es el mejor equipo, o el que ha ganado el año pasado, no sé si el Burgos ganaría el año pasado esta competición, pero bueno. Vamos allá, nos toca salir dentro de poco, la verdad, está saliendo ahora LA Aluminios, que bueno, queda más o menos la mitad, así que bueno, vamos a darle un poquito de velocidad, son 6 kilómetros y pico, 6,7 como pone aquí, y la verdad es que nosotros no tenemos muy buena contrarreloj, que digamos, ni prólogo, no creo yo que supere el 70, vamos, creo que teníamos prólogo 69, si no recuerdo mal, o no sé, la verdad, no tenemos 66 en prólogo, así que vamos a ponerlo ya en velocidad 1, y bueno, esto es solo un trámite, no vamos a pelear nada aquí, y bueno, tenemos un más 2, esperemos que las próximas etapas también tengan un buen condiciones, y bueno, como veis, totalmente llano, aquí hay un pequeño descenso y un pequeño subire, pero la verdad es que no afecta demasiado a la crono, vamos a subirle más el ritmo, porque la resistencia como que sobra bastante, vamos a ponerlo aquí a 85, y a ver si podemos quedar en una buena posición de cara a la general, de hecho ya está aquí la zona vallada, estamos en los últimos 2,5 kilómetros, vamos a subirlo a 88, está ya empezando a bajar la barra de energía un poquito más rápido, vamos a bajarlo de hecho a 85, porque esta zona está un poquito en subida, con un desnivel del 3,5, y bueno, está sufriendo un poco, vamos a bajar la 80, 75, madre mía, que me dio sin energía al final, ya verá, vale, aquí 65, para que no sufra, el final y que llegue con energía, y quedamos en 25 posición, a 11 segundos de Maxime Pukidov, que ha sido el primero, y bueno, estamos en una buena posición, creo yo, a 11 segundos de cabeza de carrera, sería el mayor amarillo, así que, vamos a pasar al siguiente, sería el mayor, no lo voy a poner, prácticamente porque, se lo lleva todo el mismo, así que bueno, nos vemos en la próxima etapa, bueno, vamos a ver, eso sí, quién ha quedado como mejor equipo, eso sí me interesa, y mejor equipo, el Verandas Willing, nosotros no aparecemos ni en el 12, así que bueno, nos vemos en la siguiente etapa, pues bueno, estamos aquí, ya en los últimos 27 kilómetros, y bueno, está aquí, esto de la escapada, son Owen y Corsa Edge, ¿no? ¿Corsa Edge? Sí, Corsa Edge, y después por detrás está Estrada, y bueno, estamos con un cero aquí en forma, y bueno, Owen ha sido el que ha ganado la montaña, pero bueno, aquí lo que sería, en meta, reparten 10 puntos al primero, 8 al segundo, 6, 4 y 2 respectivamente, y 25 puntos para lo que sería el que gane, así que bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de llevarnos el mayor de la montaña, si ganamos la etapa, que bueno, nos ponían como favoritos de 3 estrellas, debido a esta subida aquí final, y bueno, a ver si alguien va por el agua, porque nos queda poquito, y estamos ya aquí, como digo, los últimos 25 kilómetros, y está esto movidito, porque la escapada cuenta con un minuto, y esto es en descenso, y después aquí, pues podrían tener alguna oportunidad si llegan con, como digo, pues con ese minuto, en ese final, pero no creo, porque bueno, tenemos ahí ese llano entre lo que sería el descenso y la ascensión final, y yo creo que ahí va a ser donde nos casemos, incluso en este descenso. Así que bueno, como digo, a ver si alguien va por el agua, porque yo no pienso ir, ya que podría perder oportunidades de ganar lo que sería esta segunda etapa del Estrian Spring Trophy, bueno, ahí va ya Ibai Salas, y bueno, es una carrera que bueno, quiero ganar, quiero intentar ganarla, porque es de continental, y no hay equipos CIA ni de World 2, como pone aquí en el juego, pero bueno, del UCI Pro Tour, como conocemos todos, y bueno, es una buena oportunidad para llevar una general, que bueno, ya me lleve la de la vuelta, pero si conseguimos otro, pues no estaría nada mal. Así que bueno, a ver si viene ya Ibai Salas con lo que sería el agua, a ver, está ya ahí al fondo, todavía no la ha cogido, y bueno, tuvimos 15 kilómetros, 36 segundos, todos van a estar cazados ya, y lo que me preocupa es el solagua, porque bueno, aunque tengamos ahí un llano, puede desgastarme mientras que llegue y no, eh. Así que bueno, a ver, vale, ya la he recogido, y bueno, yo creo que cuando empiece esa ascensión usaré el heli e intentaré ahí atacar. Bueno, tampoco es que sea muy dura, como veis tiene ahí algunas zonas más oscuras, en principio lo que es ser más duro, después va ya suavizando, suaviza en algunas partes, después se pone también un poquito duro, como veis que tiene ahí como intercalado pues varias zonas muy suaves, pero bueno, de dificultad media diríamos. Así que bueno, vamos allá, 12 kilómetros, vamos a subir el ritmo 80, a ver si viene ya Ibai, vale, es que justo aquí viene, y nos da el agua, todavía no, ahora, bien, nos ha dado justo el agua, quedan 10 kilómetros, empezamos el llano, yo he puesto un 80 para empezar delante, y cuando quede casi nada para empezar, le daré a esfuerzo libre para que se vaya hacia delante y no nos pille la ascensión justo en mitad del pelotón, y alguien que pueda estar como ese tío que veis ahí, como este, pues, que nos pueda bloquear el paso y que nos joda. Así que bueno, 9 kilómetros, yo creo que esto va a empezar a falta de 6, así que bueno, a poco después, justo después de empezar, pues podríamos usar el gel para llegar bastante bien a meta. Así que bueno, empezamos ya a tirar, 7 kilómetros, la ascensión se ve ya ahí delante, y bueno, empezamos muy bien, tirando aquí con ritmo 80, justo empieza a los últimos 5 kilómetros, estamos aquí, que estamos poniendo al pelotón en una puta, están estos de aquí tirando para intentar que no nos vayamos, pero bueno, ya hemos abierto un hueco de 10 segundos, se nota que nos han puesto como favoritos por algo, así que bueno, tiramos a 80 ya que es bastante corta, y no nos va a dar tiempo a hacer lo que sería esa técnica que digo yo, que resulta bastante útil, pero es para los puertos largos, así que bueno, 4 kilómetros, vamos a intentar aquí aguantar a nuestro ritmo, a 80, vamos a subirla a 85 incluso, es ataca, vale, usamos el gel para intentar atacar en el último kilómetro, e intentar llevarlo a todos. Vale, son dos kilómetros, sí que tienen ventaja a ellos, pero bueno, les podemos hacer todo el lío, si no se deciden, que además nosotros estamos poniendo aquí un buen ritmo, 85, venga, últimos 2 kilómetros, estamos a 13 segundos de las, bueno, se acaba de unir los 7 del segundo grupo de escapados, y viene ya y el pelotón bastante cerca, venga, a ver si se activa el gel, como veis la subida no es que sea muy dura, venga, no se activa tío, ahora, vale, justo se activa un kilómetro, y vamos a atacar, escapados, tenemos abierto, ya hay un buen hueco de 10 segundos, y bueno, esto parece ya victoria, sí que lo hayan. Celebramos, y victoria con 17 casi 20 segundos sobre Tomás Markzinski, que ha sido el segundo clasificado, y bueno, yo quiero ver el primero, Pukidoff, y a ver en qué posición ha quedado, y bueno, Bill ha quedado aquí, Gaetan Bill, pues, tercero, que estaba a dos segundos, yo creo que va a ser el que se lleve, el general, o no sé, porque si le sacamos más de 11 segundos, que le hemos sacado 20 años, va a ser el segundo, pues incluso podríamos llevarnos nosotros el mayor, que creo que va a ser así, que nos lo vamos a llevar nosotros el mayor de amarillo, así que bueno, el de joven también nos lo podríamos llevar, y los 10 puntitos de la montaña, y los 25 del sprain, así que hemos tenido un buen resultado ganando aquí en esta segunda etapa, y bueno, ahí se ve la celebración, vamos a ir al podio, que es lo que interesa, y bueno, le hemos sacado 18 segundos a Bill, que era el que estaba ahí con más oportunidades de llevárselo, pero bueno, yo creo que nos lo vamos a llevar nosotros, este mayor de amarillo, y lo vamos a ver dentro de nada, si, nos lo llevamos nosotros, Bill que está a 15 segundos, y bueno, vamos a ir también a Marcinski, que ha quedado segundo, pues, con 19, y vamos a ver los puntos y la montaña, y los puntos no creo que nos lo llevemos, si, se lo lleva Bill, porque tenía ya a punto de la anterior etapa, nosotros nos quedamos con 25 puntos aquí en cuarta posición, y bueno, él tiene 30, nos saca 5 puntos, así que yo creo que ganando otra etapa, podríamos llevárnoslo bastante claro, pero no sé si las siguientes etapas son las dos llanas, o hay alguna en la que podamos rascar algún puntito, y bueno, de la montaña, que nos lo llevamos también con 10, Maxinski que se ha llevado 8, y Bill 6, después está los de la escapada, que bueno, han sido los que se han llevado el resto de puntos, y también, pues, los que habrían quedado cuarto y quinto, y el, y los demás, pues, bueno, el mejor joven que es, no lo llevamos claramente, está aquí, Georgian Hart, a 51 segundos, así que este yo creo que nos lo vamos a llevar bastante claro, así que bueno, si nos podemos llevar todo lo más, yo sería un buen, una buena carrera, que nos distrean Trophy, y bueno, el Burgos que está a segundo, a 7 segundos, del Torque Secret Sport, así que bueno, un buen resultado aquí en esta segunda etapa, y nos vemos en la tercera. Estamos aquí ya en lo que serían los últimos 30 kilómetros, está la escapada a 1,20, y bueno, hemos perdido momentáneamente lo que sería el mayo de la montaña frente a Cogut, creo que sí, Cogut, que ha puntuado aquí con 10 puntos, y aquí ha conseguido 4, en total se pone con 14, nosotros tenemos 10, pero bueno, el final sigue puntuando, como podemos ver, sigue puntuando aquí con 10, y es bastante más duro, aunque más corto que el anterior, así que bueno, intentaremos también llevarnos la victoria, llevarnos otros 25 puntos del mayo de la regularidad, y conseguir ponernos en cabeza, que nos pondríamos con 50, y Bill tiene 30, así que nos pondremos también primero, y conseguir esos 10 puntos que nos pondrían con 20, y recuperar ese mayo de la montaña. Así que bueno, vámonos aquí al pelotón, el agua yo creo que puede llegar, muy justito, pero puede llegar, y tenemos un más sur en forma, así que bueno, como digo, 20 kilómetros, que era, pues, casi nada para agrazar a la escapada, tan solo 1,20 como hemos dicho antes, y bueno, estamos tirando aquí con bastantes corredores, están aquí Salas, Hernández y Torres, además de este del Will, a ver el Will que equipo es, el Verandas Willings, que es de Bill, el equipo de Bill, que también está tirando, y bueno, pues, nada, esperar que llegue, sería esta ascensión final, que es muy dura, bastante más que la anterior, del final de la segunda etapa, y que bueno, pues, podemos sacar incluso más ventaja, porque la anterior, pues, no llegaba, creo que era al 8%, este puede superar el 10%, creo, y bueno, pues, habrá que esperar a llegar ahí, y bueno, esto sería la llegada, no sé si, bueno, se llegará por aquí, creo, así que al final no es que sea muy, muy duro, más así ya suavizando, y bueno, estamos ya aquí en el llano, que queda justo antes de esa ascensión, tenemos ahí una pequeña subida muy suave, y después tenemos ahí un pequeño falso llano, para allá ha llegado, sería la ascensión, y bueno, hemos cazado a la escapada, a 15 de meta, está yendo Darío Hernández por el agua, así que bastante bien, y el Paladona está protegiendo, aunque no tiene fuerzas para nada, está con las dos barras vacío, aunque bueno, está recuperando un poquito de aquí, de la barra roja, pero bueno, no sé por qué no la está protegiendo, a ver, mierda, hacen aquí un buen tapón, todo de azul, y bueno, a ver el viento por dónde viene, vale, viene desde atrás, así que de igual si me pongo aquí al descubierto, y venga, están ahí tirando bastantes equipos, está ahí salas por parte del Burgos, y bueno, yo preferiría que me protegiese del pino, ya que tiene mejor atributos en montaña, como podemos ver, pues tiene 72 y 70 en colina, mientras que Arran, pues no tiene para nada buenos atributos, no llega ni a 60, cuando hay Arran es más de Flandes, el que mejor tiene, que tiene 63 en pavés, pero bueno, dejémoslo ahí que nos proteja si quiere, que como digo, no tiene muy buenas barras para hacerlo, pero si la máquina no lo cambia, pues quiere que lo hagamos, a ver, el viento viene de atrás, que está ahí justo puesto de frente y no se distingue muy bien, pero bueno, supondré que viene de atrás, vale, si, viene de atrás, y bueno, 8 kilómetros para meta, y estamos ya aquí a punto de tomar este pequeño ascenso, que bueno, pequeño sería decir demasiado, antes de llegar a este falso llano que nos llevaría al final, a la meta, y bueno, vamos a empezar a tirar, yo creo, vamos a ponerlo en 80, como hicimos en la etapa anterior, cuidado ese que nos puede hacer un tapón y de liarnos la parda, venga, últimos 5 kilómetros, no nos ha llegado el agua, una pena, pero bueno, para 5 kilómetros no importa, vamos a tirar 85, aquí que se nos quiere preguntar quién es el líder, y bueno, estamos ya aquí empezando a hacer estragos, y bueno, a falta de 3 como en la etapa anterior, pues, usar el gel, ya mismo, vale, cruzamos, veía justo ahora el agua, y bueno, empieza ya mismo lo que sería la ascensión dura, pues el falso llano que hay antes, que bueno, son 2 de desnivel, 2%, y bueno, yo creo que va a llegar al sprint finalmente a la etapa, yo creo que incluso podemos atacar aquí un pequeño ataque en este pequeño ascenso, antes de que empiece el gel a surtir efecto, y bueno, vamos ahí, sprintamos, ponemos ahora esfuerzo libre, y ahora que ha hecho el gel efecto, vamos a volver a sprintar, ahí va, vamos a bloquear a este, para que no pase, vale, 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 un final como estáis viendo muy duro, pero seguimos ahí sprintando con esa barra amarilla y el gel, que nos está ayudando bastante, vale, estamos aquí taponando a este, y ponemos llevarnos la victoria, ponemos llevarnos la victoria, y nos llevamos la victoria finalmente, segundo pasivo Parrinello, y Bill que ha quedado quinto, quinto se llevaba algún punto, si se llevaba 12 puntos, se pondría con 42, si no me equivoco, ¿no? Si, con 42, así que nos llevamos igualmente ese mayor, de la regularidad, y bueno, ya la siguiente etapa es un final al sprint, que no creo que suponga ningún cambio en la general, así que bueno, vamos a ver el podium como queda finalmente, a ver si llegan todos los corredores, y bueno, podremos llevarnos todos los mayores en este, en esta carrera, en este, en esta carrera, en el Eastern Trophy, que bueno, tan solo quedaría pues el, el de equipo, que no sé si nos ponemos también líderes en esta etapa. Vale, y como vemos, lo que se llama la clasificación de la etapa, que hemos quedado todos al mismo tiempo, al llegar al sprint, que bueno, yo supongé que iba a ser un final más duro, y que iba a llegar pues, con más tiempo, pero bueno, ha finalmente sido el sprint, ha ser bastante corto, y bueno, le sacamos ya 25 a build, no sé si nos ha metido ahí la bonificación, de los 10 segundos, yo creo que sí, pero bueno, igualmente seguimos siendo el mayoto amarillo. y generar por puntos, nos la llevamos también, le sacamos 8 puntos a build, así que bastante bien, yo creo que la siguiente etapa no nos lo arrebatará, porque bueno, no es que sea muy sprint en él. Y bueno, general de la montaña, 20 puntos, 14 que se llama Kogut, si sale lo que sería la escapada con Kogut en la siguiente etapa, me pondré a tirar yo personalmente, para que, para que la cacemos bastante pronto, y no se pueda llevar demasiados puntos, o lo suficiente como para arrebatarme ese mayor. Así bueno, 1.08 sobre Omen, en el mejor joven, y 1.43 sobre Geo... GeoGigan... Madre mía, vaya nombre demonio hija. Y venga, vamos a ver los equipos, a ver si nos colocamos también en primera posición, y... eh... pues no salen los equipos. Pues bueno, los miramos aquí personalmente, y... tercero a 1.04. Así que bueno, nos vemos en la última etapa, que bueno, como veis es... perfil en llana, y... puerto de tercera y de cuarta, así que nos podrían quitar el mayor creo. Así que bueno, intentaremos que no sea así. Incluso podría yo atacar aquí al principio, para llevarme este puerto, y que no pueda con el de cuarta, pues quitarme el mayor. Así que bueno, nos vemos en la cuarta etapa, y última de este Eastern Spring Trophy. Bueno, estamos ya aquí, en lo que sería la última etapa, estamos aquí en la escapada, que bueno, pues no está ninguno de los que me podría haber arrebatado el mayor de la montaña, pero bueno, yo por si acaso me ha asegurado... este mayor, pues quedando aquí primero, con los 6 puntos que me ha llevado, y bueno, ya con este que son 5 puntos, no me los podría arrebatar... eh... y... y... que me ha llegado a... Así que bueno. Así que bueno. Estamos ya en los últimos 20 kilómetros, estamos ya en los últimos 25 de la escapada, y bueno, vamos a subirle el ritmo para que no se nos quede atrás, 75, y bueno, hay aquí un pequeño... antes de lo que sería... el final, que bueno, va a ser en descenso, casi todo, menos el último kilómetro, o medio kilómetro, que va a ser ahí casi en llano, pero bueno, un poco de desnivel hacia... bueno, en negativo. Pero bueno, se va a resolver al Spring, esta última etapa, y... la escapada, que bueno, está ahí... que se la puede llevar la etapa, eh... la escapada, porque está ahí bastante... bastante bien, lo sería la distancia, pero bueno, mira, me veo fuerte, me voy a poner incluso a tirar, tenemos ahí un... no sé, un más uno. Así que bueno, como esto ya está el mallota asegurado, tenemos a... al segundo, a 25 segundos, y no lo va a conseguir, porque está aquí justo al lado nuestra, pues... lo que vamos a hacer es tirar ahí, para intentar conseguirla... conseguirla... la escapada, y pues... que no... que no se lleven su momento de gloria, por joderle, vamos. Así que bueno, vamos a ponerlo aquí en 80. Bueno, ¿no nos dejan tirar o qué? A ver, ahí vamos ya... subiendo... y bien. Vale. Creo que vamos incluso a... este relevo infinito, para el que relevemos solo nosotros. Pero bueno, nada, no nos dejan relevar, eh. Y la escapada, pues bueno. Que se va, pues mira. Tú sabes qué. Voy a poner aquí a tirar, y en este repechito, me voy a atacar, a ver si me sale. Y... pues... intentar... unirme a la escapada, yo. A ver si viniendo desde atrás puedo llevarla. que bueno, sería ahí ya, en plan... top rope. Y el puto amo, pero no va a salir. Pero bueno, por intentarlo, que no quede, a ver. Ahí va, vamos a atacar. Vale, vale, vale. Estamos abriendo ahí un poquito de hueco. No creo que nos dejen atacar, no creo bueno. Vale. Radio Tour ha anunciado una tira flat para un rider. Voy a atacar un poco. Y bien. Perfecto. Pues ese, que pasa. Daría un pinchazo, o qué. Eso parece, pero bueno. Estamos ahí a catorce del pelotón. Pues bueno. Me están dejando... escaparnos, o no. No. Están ahí ya tirando bastante fuerte. Y bueno. También verá que estamos en tricenso, pero bueno, parece que se va... a llevar la tapa a la escapada. Así que bueno. Vamos a... a verlo. Yo voy a parar. Voy a darle aquí a 85, y vamos a poner la cámara, a ver la cámara. Ahí va. En meta. A ver, no. ¿Cómo pongo yo la cámara en la meta? Aquí. Pues bueno. Le damos ahí a 85, que mantenga posición. Pues no. Mira que tira. Ok, se nos pueden ir esto. Y a ver. Si llega aquí... La escapada está a 49. Queda un kilómetro. Ya mismo puede aparecer por aquí. Ahí va. Apareciendo a... Sería la moto o la cámara. Y bueno. A ver quién se la lleva. Coep parece que se la va a llevar. Sí. Se la va a llevar a Coep. Incluso ya se pone a celebrarlo. Y bueno. Victoria para la escapada. Con 36 segundos de margen sobre el pelotón. Se la lleva finalmente Coep. Del STG. Que es el... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que bueno. Una buena carrera. Un buen Istrian Trophy. El que hemos hecho. Que bueno. También es verdad que no había equipos... Buenos. Estaban todos continental. Así que bueno. Vámonos al Podium. Se la lleva a un gol. Como estamos viendo. De la escapada. Que bueno. Mejor dirección que llega a la escapada. Pero bueno. Sin estar yo. Porque después cuando estoy yo. No llega nunca. Pero bueno. Nos llevamos el mayor de líder. 25 segundos sobre Bill. Y 29 sobre Marcinski. El de la montaña. No. Primero el de la regularidad. Creo. Si el de la regularidad. 50 puntos. 42 que tenía Bill. Y Nikolaev. Tenía 42. Así que. Segundo mayor que nos llevamos. Nos deben dar. Bastante experiencia. A ver si nos la da. Porque bueno. Ya sabemos que. No se que pasaba últimamente. Que no nos daban la experiencia. Por los logros que conseguíamos. Y bueno. 26 puntos finalmente. Como que se ha quedado con 14. Ni siquiera ha entrado la escapada. Y nos llevamos también. El de la montaña. El de mejor joven. Que está clarísimo. También que nos lo íbamos a llevar. Con un minuto sobre Omen. Y 143. Sobre aquí. El señor. Hart. Dejámoslo en Hart. Porque esto es impronunciable. Y. El de equipos. Que bueno. Estábamos tercero a 104. Y seguimos tercero a 104. Se lleva el de equipos. Verandas Williams. Que bueno. Nos ha. Fastidiado el pleno. Pero bueno. El pleno personal. Individual. Si que nos lo llevamos. Ya el colectivo. Pues no. Así que bueno. Istrian Trophy. Coed Dominal Spring. Y nos llevamos todo. Así que bueno. Hemos quedado el 28º. Y. No nos dan experiencia. Pues muy bonito tío. Así que bueno. El siguiente. Sería. A ver. Vale. El Grand Prix. Of Sochi. Que bueno. Son. Dos etapas llanas. La primera. La última. Una de 24 kilómetros. Y una etapa. De. Colinas. No. Si. Podemos tener aquí. Este final. Bastante. Bueno. Para nosotros. Si. Vienen. Equipos malos. Ya. Si viene alguno de. De lo que sería. La clasificación. Aquí. De Sianide. De World Tour. Como lo pone aquí. Pues eso ya nos jodaría bastante. Así que bueno. Pasamos. A ver. Premios Metálicos. Cuanto nos hemos llevado. 5.636. Bien. Y. Son de nuevo. Cuatro etapas. Y. A ver. Como se nos da. Justo ha terminado la tierra eleno Adriático. Que no se. Quien. Quien se lo habrá llevado. Pero bueno. De momento no nos importa. Ya llegará nuestro momento. En esas etapas. De mayor categoría. Y. De momento. Pues tenemos que conformarnos. Con estas continentales. Así que bueno. La primera. Que bueno. Tiene aquí bastantes puertos puntuables. Yo creo que podremos escaparnos. Ya que. Se resolverá el sprint. Lo más seguro. Así que. Lo más seguro. Que nos escapemos. Para intentar conseguir estos puntitos. Y. Ya después. Tener ahí. Una cierta ventaja. Frente a los demás. Pues. En esa. Etapa número. A ver. Cuatro. No. O tres. Creo que era la tres. Lo veremos ahora. Que bueno. Pues. Tenía. Dos puertos de primera. Así es. Dos puertos de primera. Uno de segunda. Y una de tercera. Y. El final. Lo más seguro. Que puntuable también. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Esta victoria. Aquí. En el. Isprian Trophy. Vamos a ver. Con. Cuantos puntos. Nos ponemos. 312. Empatado. Con. Simone Ponchi. Del Show Deas. Aquí. En el. La clasificación continental. Que. Vamos a ver. En que ha ganado. Ha ganado. En el tour. De Lancawi. Se ha llevado. Pues. Todas las etapas. Menos la cuarta. La séptima. Y la octava. Así que bueno. Bastantes puntos. Que se ha llevado. A ver. Es un Sprinter. Pues. Madre mía. Pero bueno. Lo más seguro. Es que nos llevemos nosotros. La clasificación. Ya que. Hay más etapas. Decisivas. De montaña. Que de sprint. Y bueno. Tenemos más oportunidades. De llevarnos. Generales. Que dan más puntos. Así que bueno. Superprestice. Estamos décimo. Con 382. Primero. Marc Cavendish. Segundo. Alejandro Valverde. Y victorias. Nueve. Segundo. Y Cavendish. Primero. Con doce. El equipo. Pues. Estamos aquí. 328 puntos. Segundo. El primero. Superprestice. Que estamos. Con 467. El décimo octavo. Segundo. De la clasificación. Superprestice. En continental. Que bueno. Aunque somos continental. No vamos a poder subir. A world tour. Ya que. Tenemos que pasar. Primero. Por continental pro. Y victorias. Pues tenemos. Nueve terceros. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Como digo. Esta victoria. Hemos conseguido. Pleno. Salvo. Ese. Esa clasificación. De equipos. Así que bueno. Como digo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós.